Viernes Santo, 25 de Marzo de 1932 Con el amor, con la emoción, con el sufrimiento, con la visión, he rehecho con Jesús el camino de la cruz. Me dio la fuerza de amar, me dio la gracia, lo seguí, estaba allí. Una penetración viva, una luz interior, hacía visible a mi alma, sensible a todo mi ser, cada acontecimiento, cada tormento de la noche terrible. Oh noche, terrible noche, noche de olores, de voluptuosidad y de llanto. Aterrorizada por el miedo, presencié la terrible, terrible pasión del Salvador. Lo vi sufrir sucesivamente todos los sufrimientos, desde la agonía en el jardín, hasta la crucifixión en el Gólgota, compadeciendo allí con el corazón desgarrado y ensangrentado. Participando de ellos, experimentándolos en su horror, en su dolor, en su amor, especialmente en el amor. He conocido su sufrimiento, del aislamiento que aplasta, que aterroriza el corazón. He tenido escalofríos de espanto, sudores de agonía. He bebido el cáliz de amargura. He temblado dolorosamente bajo los látigos invisibles que agitan mi carne. Bajo las espinas que se hundían profundamente en mi sienio. Heridas ocultas, que arden cada vez más atrozmente mis manos, mis pies y mi corazón. Y de toda mi alma, de todo mi ser, torturado por los sufrimientos de la pasión, florecían, sí, ardientes, sí, entusiastas. Sí, Padre, tu voluntad es también la mía. No podría vivir sino en el amor de Jesús, en las penas de Jesús, en las simulaciones de Jesús, sufrir su pasión y sus agonías, para ser espiadora, redentora y conquistadora con Jesús, como Jesús. Para vivir toda de Jesús, para llegar a ser totalmente de Jesús, hay que querer ser Jesús crucificado. Hay que dejarse despojar, atraer, amarrar en la cruz al dulce amado. Y pedir, consentir, ser solo un alma, un corazón, una carne de sufrimientos para todos con Él. En mi ser de amor y de dar almas a Jesús, muchas veces dejé que su mano divina grabara en hierro y fuego hasta lo más íntimo de mi alma, esas dos palabras tan sublimes y tan dulces que se convirtieron cada vez más en mi vida. Todo es resumen de mi vida. Víctima y hostia Ya no son suaves, delicias, inmensas delicias, profunda embriaguez de amor, maravillosa claridad, divina bienaventuranza en mi alma, sino tormentos extremos, agonía de amor. Es la cruz desnuda, el puro sufrimiento. El amor y el sufrimiento me abrazan cada vez más. Sufro una intensa pasión de amor, un deseo excesivo que quema mi corazón. Sufro de amor, ardo de amor, agonizo en el abismo de este océano de fuego, sin que la más mínima frescura venga a calmar la quemadura, sin que la más mínima dulzura venga a templar la amargura. Y eso me agrada tan tiernamente. Cada sufrimiento que nos abraza, cada sacrificio que nos inmola, cada angustia que nos arroja a las tinieblas en la noche del abandono y de la agonía, cada abismo espantoso que se abre en nuestro corazón como para engullir todas nuestras pequeñas alegrías y todas nuestras esperanzas. Cada suprema desolación que nos parece el último consumatum es, es una vida nueva que el divino Maestro inocula en nuestra alma. Ha vencido a la muerte y al aguijón de la muerte y triunfador supremo desde su gloriosa resurrección. Hace pasar por las almas las mismas agonías mortales. Las encierra en la noche de las tumbas solo para resucitarlas al amor y hacerlas salir más llenas de vida después de haberlas enterrado. Señor Jesús, haz que tu sangre y tus méritos hablen. Haz que tus sufrimientos y todas las voces de tus llagas hablen por esas almas que has redimido. Obtén esta gracia de tu Padre por mí, dulce Señor, después de ti y unida a ti. Estoy dispuesta a todas las torturas y pido que mi martirio no tenga fin ni descanso. Si este martirio ha de ayudarlos a salvar vuestras almas y daros de beber a vuestra sed. Oh Jesús, que sean tuyas todas las almas. Ofrece tu sangre, ofrece tus sufrimientos y mi sangre y mis sufrimientos con los tuyos. La vida no sería nada si no pudiéramos usarla para sufrir y si no supiéramos usarla para amar. Querer la cruz, abrazar la cruz, besar la cruz. Sufrir en la cruz es gozar solo en Jesús, en el profundo secreto de su misterio, de todo el amor del que mi alma tiene tanta sed. A veces me sorprende que aguante tanto tiempo el martirio de todos los días. No es que encuentre mi parte de dolores demasiado grande, al contrario, admiro sin llegar a comprender, sin buscar, el inmenso amor que llevó a Jesús a amarme hasta el punto de querer compartir conmigo los sufrimientos de su vida, los horrores de su agonía, las torturas de su pasión, de su cruz. Dije un poco porque nuestro sufrimiento es realmente tan poco comparado con la inmensidad de él para nosotros. Para mí, estoy de acuerdo en que nada, nada de mí era capaz de atraer su mirada divina. Admito que solo por misericordia me ha concedido sus mayores favores y lo más grande de todas es que me hayas mostrado esto. Si a veces Jesús se hace verdugo, él es quien se llama así a mí, muestra que lo es solo por la plenitud de amor, solo para volver a ser el amigo más dulce. Él llama solo para penetrar nuestros corazones de su bondad y abrirlos a la irrupción de su ternura. Si tengo que dejar este mundo con la muerte más aterradora y crucificadora que pueda venir, estaré preparada para seguir su cautivadora llamada. Y cuando el cielo se abra para recibirme, entonces me atreveré a pensar que es mi turno de caer para siempre en los brazos de mi Padre. Me parece que en el cielo estaré muy cerca de aquellos a quienes he amado, de todos los que me han hecho bien, especialmente el haberme guiado hacia Dios. A mi vez, por medio de María, los guiaré hacia Jesús, el amor eterno. Les enseñaré, los estimularé a amar siempre y cada vez más. Los ayudaré a perderse totalmente en Él, a convertirse en uno con Él. Cuanto les demostraré a todos mi gratitud. Mientras tanto, es la oración, el sufrimiento, la inmolación, la lucha, el exilio de la tierra. En el cielo, donde permaneceré para siempre, pequeño fuego siempre ardiente en el seno del amor infinito, continuaré mi hermosa misión de hacer amar el amor, de sembrar vocaciones sobrenaturales. Me parece que mi deseo irá siempre creciendo después de mi muerte, hasta el fin de los tiempos. Mi ardiente deseo de hacer descender sobre todos los tesoros inagotables de mi madre inmaculada y de abrir por ella a todas las almas las bodegas divinas. Desde ahí arriba tengo la intuición de que los escucharé mejor, de que los haré aún mejor. Ah, el cielo, qué cerca está y qué lejos está, pero siento que es poco para la omnipotencia de Dios que se hace el todo incesante de mi inmensa debilidad. Las inmensas gracias de Dios requieren una inmensa porción de sufrimiento. Amor, sólo amor, eso es morir, elevarse cada momento, dejarse consumir por el amor hasta no poder vivir de ello. Morir es mi deseo, sería mi felicidad, pero no tengo que pedir morir, es mejor en mi camino de abandono y sé que si es la voluntad de Jesús puede ser muy fuerte y muy rápido. Sólo el amor puede causar tanto dolor. Vivir es sufrir porque donde quiera que se viva por amor se vive sufrimiento. Aún acepto la vida, acepto el sufrimiento, no quiero más capa que la cruz. Soy una crucificada, pero soy una crucificada de amor. La Santísima Virgen ya no me abandona. Qué deliciosamente se hizo mi madre aquella noche en los terribles ataques de los espíritus inmundos que, sin cesar, volvían a cargarme, cegándome, ahogándome con humo y llamas, persiguiéndome sin tregua ni tregua. No les cuesta nada exasperar mis sufrimientos, suplicar mis ojos, torturar mi alma y mi corazón con sus odiosas blasfemias. Y si les grito que se callen, tratando de no oírlos, más estridentes, más impías se vuelven sus maldiciones. aterrorizada, horrorizada por el dolor y el terror, les repito que me golpeen, que me aplasten si quieren, pero que dejen de insultar a mi Señor y a mi Dios. Ni los hombres ni las bestias, sus deformidades arrancan los ojos. Espíritus inmundos son tan horribles como el pecado, que es una abominación. Oh, permítanme bendecirlo aquí, el gran dolor de los condenados es la visión de Satanás, del terrible Satanás, como la gran felicidad de los elegidos en la contemplación de la belleza embriagadora de Dios. Dios fuerte, Dios santo, Dios inmortal, por María, Madre de Jesús y Madre nuestra, perdona mis pecados, ten misericordia de mí, ten misericordia de todos. Abrir a todos la puerta del cielo, para que podamos cantar eternamente con vosotros en la instancia bienaventurada el dulce canto del Magnífico. Lunes de Pascua, 28 de marzo de 1932. Aleluya, aleluya, visítenos Dios de la luz. El corazón dolorido se calla cuando tiene demasiado que decir. Habría que hablar ahora, o si es mejor guardar silencio, sembrar humildemente y luego esperar otra vez, en la oración, la mansedumbre, el amor, el abandono de mi vida de víctima y hostia, la hora, el minuto, que pertenece y que solo es conocido por Dios, para los queridos ciegos que aún están, y que puede convertirse en un camino de Damasco. Confío tanto como me gusta. No, nadie puede asustarme al respecto. Sé demasiado sobre el amor y la misericordia de Dios. Estoy segura de que todos esos miles de obstáculos que parecen barreras infranqueables se romperán como una gota de agua arrojada a un fuego ardiente cuando Jesús quiera. Sí, Padre, toda bondad y todo amor. Sé que todos mis seres queridos, aquellos que mi corazón apesumbrado necesita más, pueden quitarmelos, pueden permitir que se alejen de mí, que se alejen de mí. Eres el justo Maestro o mi Dios. Fíad voluntad Tua. Soy todo, sí, a la voluntad de amor que me posee. Todo sí a la pasión divina de Jesús, cualquiera que sea, cualquiera que sea la exigencia amorosa. Jesús, Jesús, lo canto en todos los tonos, lo llamo con todas las voces, lo amo con todo mi amor. Jesús, sólo Jesús, mi pecado es querer demasiado la dulce y querida presencia y desearla sin cesar. A veces tengo miedo como esta mañana. Pido perdón protestando que no quiero nada más que la voluntad de Dios, incluso y sobre todo en mis más grandes deseos de amor. Señor, mi Dios, me entrego enteramente por María, mi amada madre, a Tu adorable voluntad. Consiga de su pobre cosita todo el bien, todo el amor, toda la alabanza y toda la gloria que desee. Sí, Padre, sí, y siempre sí, y siempre gracias. No sé si podría sufrir más en este momento, pero no me gustaría sufrir menos. Estoy ardiendo, sangrando, es la cruz sangrienta, torturadora. Quiero todo lo que Él quiera. El sufrimiento es la respuesta del amor, es también su recompensa. Vivir crucificada es vivir en belleza. Sobreabundo de dolores, pero mi alma sobreabunda de alegrías en todas sus tribulaciones. Mi alegría de amor es tan grande, tan grande que no me atrevo a medir los dolores que sufro, y el corazón de Jesús no deja de inundarme. Todo en mí es fuego espiritual, canto celestial, dulzura de amor, bienaventuranza divina. Oh divina caridad, mira a mi Padre enfermo con la misma mirada de amor que dirigiste al alma de Magdalena y a todos nosotros pecadores cuando agonizabas en la cruz. Oh verbo de luz y de verdad, revelaos a su alma, que ella os busque, os desee, os vea, tenga sed y hambre de vosotros su bien supremo, para que por un favor muy especial de vuestra infinita caridad y en virtud de su vida laboriosamente cumplida, de todos sus sufrimientos morales y físicos y de todo el bien que ha podido hacer, tenga la alegría de conoceros, de amaros, de unirse a vosotros y merezca ir un día a contemplaros, a bendeciros por vuestras grandes misericordias en la eterna patria de Dios, amor. ¿Qué hacer? ¿Qué dar? ¿Qué prometer por esto? No negar nada a Dios, negarme todo para obtenerlo todo. Oh buena madre, tú tan benevolente, tan compasiva y siempre tan maternalmente dispuesta en favor de tus pobres hijos de la tierra, no seas insensible a la angustia dolorosa, a la pura ternura de tu hijo, inclínate hacia su querido padre para aliviarlo, para curarlo, desciende hasta él, habla a su alma, oh madre tierna, ayúdala a amar y se abrirá a un verdadero y fecundo arrepentimiento. Ayúdanos a todos, oh madre de los dolores, en estos días de miseria y de lágrimas, extiende sobre nosotros tu manto de amor y lleva a Jesús nuestras súplicas y peticiones y que por ti desciendan en nuestras almas con sus bendiciones las gracias necesarias para cumplir en un frío generoso la adorable voluntad del Altísimo. Nada leva y purifica, nada crece y santifica como el beso sagrado del dolor Dios llena el corazón pone abundancia en el alma cuando tenemos las manos vacías. ¡Gracias! Gracias.